Hora de hacer la conexión más delicada. Una que en el Palacio Nacional no quieren que en la opinión pública se haga. Y la política dominicana tiene mucho de ironía. Hay que decirlo así, ironía. Porque ahora, de repente, el boomerang completa su trayecto lineal y se devuelve entonces, en esta ocasión, hacia el PRM. ¿Y de qué hablamos? 250 millones de pesos que admite haber invertido en su campaña el senador Antonio Taveras por el PRM. Bueno, 250 millones de pesos. Señores, ¿de qué se le acusó a José Ramón Peralta? ¿De qué se le acusó a Gonzalo Castillo? ¿De qué se le acusó a Donald Guerrero? Cuando usted se lee, abuelo de pájaro, el pliego de las imputaciones, usted se encuentra el tema de acciones que iban destinadas a captar dinero. Oiga bien, captar dinero para invertirlo en la campaña. Dinero que tenía un origen ilícito. Dinero que en el camino terminaba manchado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿Cómo hizo el senador Antonio Taveras para disponer de 250 millones de pesos sin que en el punto de origen del mismo no quedase manchado? Es decir, 250 millones. Tú sacaste 5 de aquí, sacaste 3 de aquí, sacaste 4 de aquí, ¿no? Fulano te dio 10. Pero hay que ver entonces, ¿quién es el fulano que te dio 10 millones? Hay que ver entonces los 5 millones que salieron de tu empresa. Y aquí es donde viene algo que el propio senador no ha calculado. Y es la sospecha de que parte de ese dinero vino de la evasión del pago de impuestos. Lo que también está dentro de las acusaciones a Gonzalo Castillo. Bueno, no Gonzalo, sino José Ramón Peralta, Donald Guerrero, etc. En fin, cuando usted comienza a leer, ahí también está eso. Entonces, él es empresario y él manejó 250 millones de pesos. Usted puede pensar, usted puede sospechar con toda la autoridad del mundo de que en su condición de empresario, parte de esos 250 millones de pesos bien pudieron haber salido de la evasión fiscal. No ilusión, no. Evasión fiscal. Eso es algo que se desprende. No estoy diciendo, no estoy afirmando de que él lo hizo. Estoy diciendo de que en su condición de empresario, cuando se habla de 250 millones de pesos, queda la sospecha, queda la duda de que parte de ese dinero salió de ahí. Ahora bien, en todo caso, la conexión entre José Ramón Peralta y Antonio Taveras es que a José Ramón Peralta lo acusaron de utilizar dinero de manera ilegal para la campaña y está preso. Antonio Taveras, de su confesión, se desprende que parte considerable de ese dinero tiene un muy alto riesgo de tener una procedencia ilegal. Y cuando digo ilegal, no me refiero a que él lo sacó de sectores oscuros, sino que en el mismo punto de origen de ese dinero ya hay una acción ilícita. Empezando por el hecho de que ese dinero no se declaró a la Junta Central Electoral y ya ahí, con esa simple omisión, tenemos un ilícito. Sin dudas, la oposición va a capitalizar este tema. Lo más irónico aquí es que se trata de una figura que no tiene perfil del PRD, PLD, perdón, PRM, que como parte de su lavado de imagen se quiso vender que él era una persona cercana a Peña Gómez. Ah, otra cosa. Una candidatura a senador no cuesta 250 millones de pesos. A él le costó eso porque a él, a nivel político, no lo conocía nadie. A nivel político. No estoy hablando a nivel social, pero como político no lo conocía nadie. Se tenía que hacer una inversión extra. Oigan bien, se tenía que hacer una inversión extra en Antonio para posicionarlo políticamente. Pero es muy difícil que la opinión pública no se diga bueno, pero tenemos a José Ramón Peralta preso porque metió dinero de manera ilegal en la campaña. Y esta figura, empresario y político, ha confesado en un audio, aunque se lo confesó a un compañero de partido, que él invirtió 250 millones de pesos. Y eran legal esos 250 millones. Y si se demuestra que son ilegales, no debería correr el mismo también la suerte de José Ramón Peralta. Es a ese nivel de implicaciones que le lleva a Antonio Taveras esta confesión. Y lo peor para él es lo siguiente. ¿Por qué está preso José Ramón Peralta? Porque es un empresario metido a político. ¿Y por qué es bueno subrayar esto? Porque un político per se se conoce las argucias necesarias para escapar, evadir a eso. Fíjense en todos los que están presos que tienen en común, o casi todos, que son más empresarios que políticos. Un político de ejercicio, un político de campo, un político entrenado en los escándalos se conoce perfectamente cómo salvarse de la justicia. Pero un empresario metido a político adolece de esa experiencia y por lo tanto carece de ese conocimiento. si usted tiene par de pesos y puede comprarse un apartamento de una o dos habitaciones, cómpralo y adquiera el adiestramiento necesario para que sepa cómo hacer dinero en Airbnb. que la explosión de esta modalidad de negocio es la principal razón por la cual los precios del alquiler en República Dominicana se han disparado hasta las nubes. Ya hoy día conseguir una casa decente cuesta unos treinta mil pesos. Un aparta estudio decente cuesta unos veinticinco mil pesos. Y ni hablar de los sectores privilegiados en donde un aparta estudio decente cuesta mil dólares, es decir, casi sesenta mil pesos a la tasa actual. Bueno, estamos hablando al menos de un aparta estudio en un edificio moderno que tiene acceso a una piscina, a algunas áreas de recreación, una especie de área común de ocio que es bonita. Es interesante porque eso hace que si usted es una persona sola o si es una persona recién casada, al menos en los primeros tiempos de esa relación o en esos primeros años de su soledad usted no tenga que invertir dinero en estar saliendo tanto porque tiene piscina, tiene un área de ocio, pero bueno, el punto es que esa realidad ha hecho que los alquileres se vayan a las nubes. Entonces, yo no soy muy amante de quejarme, más bien prefiero reconocer la realidad, identificar cosas de la misma y actuar en consecuencia. Eso es lo que me agrada a mí hacer, es cómo procedo. Ahora bien, Ramón Albuquerque, que es consciente de la problemática de los alquileres en el país, ha dado una solución que el presidente perfectamente podría copiar, aunque quizás ya no le quede mucho tiempo. Quizás lo haga en un segundo gobierno y es el bono alquileres, que como bien lo indica su nombre, sería un bono que daría el Estado para subsidiar viviendas dignas. El único problema con esto que lo veo al vuelo y lo voy a adelantar es la necesidad que se va a crear en el sector privado de que esos bonos alquiler no vayan directamente a las personas, sino que ese bono alquiler vaya a empresas que manejen el tema de los condominios, cuando en efecto ese bono alquiler debería ir directamente a la gente para evitar ese tipo de manejo que lo único que va a hacer es enriquecer aún más a un grupo y ojo que habla un capitalista. El problema con este tipo de realidades es que cuando se da ese proceso directo de desembolso de dinero desde el Estado a un conglomerado, ahí lo que prima básicamente es la ganancia, ahí no prima el factor del servicio satisfactorio que hay que dar a la persona, entonces de repente miren lo que hace un conglomerado, bueno, el gobierno va a dar un bono de 10 mil pesos para viviendas que estén en el perfil de 20 mil, no hay problema, nosotros agarramos y llevamos las viviendas, un ejemplo, de 10 mil pesos las ponemos en el perfil de 20 mil y ganamos doble y así sucesivamente, entonces eso solo se puede evitar o el mayor margen para evitar ese tipo de prácticas que no garantizan el servicio sino más bien la ganancia es usted depositar ese dinero directamente en la cuenta a una persona y ya pues que esa persona se encargue de pagar y si no paga, si no paga, bueno, pues ya las consecuencias legales de eso están establecidas en un marco jurídico que lo único que hay que hacer es cumplirlo, pero la idea como tal no me parece descabellada, aquí hay subsidio de los combustibles, aquí le dan mil quinientos pesos mensuales a familias de escasos recursos, ¿por qué no un buen alquiler? Yo no sé si el ingeniero lo dijo en sarcasmo, pero es una buena idea, si fue un relajo, Luis Sabinader al leerla existe la gran posibilidad de que la coja en serio, pero aún así refleja un gran problema que tenemos en República Dominicana, se están disparando los precios de las viviendas en alquiler a un punto en el cual ya en muchos casos es más racional simplemente endeudarse y pagar por una vivienda propia, el detalle o problema ahí surge en el hecho de que al menos nominalmente no todos califican para tomar un préstamo hipotecario, o sea, que es un asunto como de que palos y boga palos y no boga atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado El Agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la Agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala con tu bolsillo un millón de Lotedón consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos GBC GBC